Muy buenas chicos fanáticos de los videojuegos, aquí es Terrat 182 su anfitrión En esta oportunidad les voy a ir a la localización de la llave del departamento de Tohomes Como Tohomes, no sé, ubicado en la esquina C Que sería E, chicos Acá, esquina C Bueno chicos, el departamento sería ese de ahí Que, ah, no, sé que Quedando con un servidor muy malo O el interruptor muy malo Así que me voy a tirarnos Ya que estaría la puerta No hay tanto loot, pero es Pero De no tener nada a tener algo Les puede ayudar bastante Así que espero que les haya gustado este tip Y nos estamos viendo en la próxima Recuerden que estoy haciendo live todos los días En mi cuenta de Kik Derrat 182 Ahí me pueden encontrar Si quieren que les ayude con la busca de Detonadores en DMZ Podemos jugar juntos, ningún problema Comparten el video para que más gente pueda tener esta información Y Para que más gente me pueda apoyar En esta nueva Plataforma de streaming Lo que es Kik Sin más que decir Me despido de ustedes cordialmente Y nos vemos en la próxima Recuerden que este no es un trabajo Es solo un hobby Chau chau Y Y Y Y Y